No se resbale, que se ha salido un poquito el agua, por favor. Muchas gracias. Hola. Esta es la cocina, ¿verdad? Miguel. Hola. ¿Y tú eres? Nicoleta. Nicoleta. La tía buena mujer. La pareja de guapos. Ahí estamos, chicos. La pareja de guapos, claro. Vaya tela de comida, ¿eh? A ver, ¿qué le pasa a la comida? Que si no somos franquita, no podemos hacer franquita. La hamburguesa, mira, viene cada dos días. Te lo digo en una palabra o te lo digo en dos? En tres. Vaya puta mierda. ¿Lo quieres en cuatro? ¿Alguien se toma aquí las cosas en serio o no? Ellos no. ¿Y tú? Tampoco. Porque tú te estás escocorando igual. La madre que me parió. ¿Nos dice usted lo que tenemos que hacer? Pues mira, lo primero es quitar un montón de mierda de cartones que tienes por el suelo, que es una guarrería. Limpiar el suelo, dejarlo seco y ya está. Ah, pero que se sale el agua. ¿Tú no ves eso? Madre mía. Porque no, está atascado toda la tubería de todo restaurante, hijo. Sí, ¿verdad? ¿Quién lo ha roto? Yo qué sé, pues el tiempo, los años, no voy a ver. ¿Qué años? ¿Lo tienes hace unos meses? Pero yo no lo he construido, esto ya estaba antes construido. No es algo que ya vengo yo ya picado. Yo sé que siempre que vengo, agua en la cocina, que se pueden matar ellos, y luego esa agua acaba pasando detrás de la barra. Tiene los muebles encima de un tablero. A mí me dijo que es porque da la corriente y si lo ponemos así no da. Yo para que estara ahí bailando la mascarina no voy a estar tampoco. Ha habido limpieza express, ¿eh? No, limpieza express no. No lo creo. Pues mira, créete. No lo creo. Ni tú ni el rey de España, mira. No, no. No, las cosas como son. ¿Esa es la respuesta? ¿Un traca? No, pero yo la... La primera vez que trabajando me dice el cocinero, traca con dos cojones. Alucino. Alucino. Mira, lo que te estoy diciendo es la limpieza. La limpieza no. Ven aquí. Teniente, risitas. Normalmente yo cuando llego a los restaurantes veo las cosas como están siempre o veo que el día anterior se han pegado la paliza porque vengo yo a trabajar. ¿Qué ocurre? Que cuando haces eso siempre te dejas lo que no tienes hábito de hacer. Solamente con que hagas así con los dedos ya me sale todo esto que tienes justo detrás. Y yo, que sí que tengo hábito de verlo, de hacerlo y de buscarlo, me encuentro con las cosas que no son de un ratón. ¿Cómo coño crees que coja yo esto a limpiarlo? Si no lo ha limpiado en su puta vida. Ni tú tampoco. Ni ellos ni tú. ¿Qué me está contando a mí ese tío? De que yo no lo limpio, que lo limpio, que no lo limpio y que lo vuelvo a limpiar. ¿Pero cómo lo va a limpiar, muchachos? Si eso le pasa todo el día a la valleta. Entonces la parrilla, esta plancha y los fuegos, ¿no? Sí. Sí. Que no lo usamos. ¿Por qué no usáis los fuegos? Para ahora. ¿Una cocina sin fuegos? Pues si no hay dinero, ¿qué queréis que haga yo? Todavía no me he enseñado a cagarlo. ¿Pero cómo queréis hacer la cosa bien si no tienes ni un fuego? Lo que vosotros me estáis contando ahora se reduce a como no tengo pasta, no puedo. Como no tengo pasta, no puedo. Que parece que me tengo que echar a llorar porque es que como no tenemos, no podemos hacerlo. Pero lo tuvisteis un día y no lo hicisteis tampoco. Porque si no, no estaríais en estas circunstancias. Muy bien, hacemos una cosa. Yo os garantizo que esta noche trabajáis. Yo os meto el público, yo os traigo a la gente, demostradme que les podéis dar bien y ahí tenéis el cash. ¿Os apetece? Nos vemos después.